Bueno, buenas noches a todos, la verdad que es un orgullo que dijera las primeras palabras en este acto, en este gran acto, donde realmente se viene a ver de gran distancia, que tiene el momento de buscarlo al vino, la verdad que es una computatoria increíble, es increíble que es muy difícil estar acá, de este lado, se los agradezco, les agradezco que me escuchen. Voy a ser muy breve, porque son muchos los oradores, y también ustedes tienen que escuchar a nuestro candidato a la elección, a nuestro gobernador, a Marcos Comar, que es un amigo de la infancia, nacido que va a ser parte, vamos a tener el honor, el orgullo, y que sea nuestro próximo vicegobernador, presidente de la elección. Creo que estamos en una situación histórica para nuestra ciudad, estamos ante esta posibilidad de tener, de tomar la conducción y cambiar el rumbo de nuestra ciudad, la ciudad que está postergada, que han postergado partidos que han tenido que salir a hacer alianzas increíbles, asombrosas, para tratar de ganar el movimiento por año fino, quienes decían que hoy nosotros estábamos quebrados. Tenemos madurez política, tenemos compromiso, tenemos lealtad. Solamente quiero pedirles que cada uno de ustedes chame con la familia, con el amigo, con el vecino, y cuéntenos que tenemos el mejor proyecto, un proyecto amplio, un proyecto para todos, y no un proyecto unipersonal como cuya cantidad de otros partidos tiene. Simplemente darme las gracias, trabajemos mucho, yo creo que hoy estamos alrededor de las 2.000 personas y nosotros logramos convencer a 5 personas más que con las elecciones de la nada. ¡Arriba el momento de los grandes grupos! ¡Difícil, gracias! ¡Difícil, gracias! ¡Más! ¡Eso es un público! ¡Más! 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 ¡Vamos, vamos a hablar! Realmente es un gusto, se lo dije al gobernador el día que perdimos la interna, que habíamos dado una actuación, como dijo mi amigo Tempero Chávez, de madurez política, que tiene que ver con esto, porque hoy estamos todos juntos. todos unidos con un solo objetivo, el Movimiento Popular Martino. Quiero aprovechar la oportunidad porque a veces escucho unos trasnochados por las traves, por los medios televisivos, hablando de que este gobernador no hizo inversiones en Zapata, solo basta por mirar un poquito la ciudad y ver la cantidad de millones de pesos que perdió el gobernador de Zapata. Es importantísimo que sacamos a refrescarle la memoria a todos los vecinos de la ciudad. 120 millones de pesos en el hospital. Acá tenemos esta cancha que soñamos, lo de Pueblo Unión, es el presidente técnico para que mire de chicos un secretario deporte y el presidente técnico para que les ponga de nuevo. Quiero agradecer a los gobernadores y compañeristas. Voy a luchar con todos para que siga siendo gobierno en el gobierno de Pueblo Unión. Nada más, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los compañeros y vecinos de la ciudad de Semana y zona centro. Antes que nada, quiero realmente expresar unas palabras que hice la semana pasada. Decirle que estuvimos contentos de una parte de este equipo de consejales que eligió Carlos. Creo que cada uno de estos lugares va a importar mucho. Y creo que junto con Carlos van a recuperar el municipio que es lo que más necesitamos los zapatinos. También hace un par de días, como tuvimos la reunión, agradecí al alcaldeado vicebordador Marcos y a nuestro alcalde de Orgadrona por dejarles formar parte de este sueño, de este proyecto y de este espacio político. Muchos saben y muchos me conocen que yo vengo de otro espacio, de la salud pública, de médico, que lo viví de acá a menos de dos meses y lo puedo asegurar que estoy totalmente convencido de haber tomado la decisión. Porque en un primer momento, que lo dije la semana pasada, cuando a mí me dijeron que tenía que formar parte de la lista de candidatos del doctor provincial y que me iban a tener un lugar privilegiado, en primer momento pensé que era algo que aceleró hacia mí. Y decía, ¡uh, qué bueno! Será como si hubo el médico, o él sin paga. Pero después me di cuenta que no lo hacían por mí, lo hacen por ustedes, porque el gobernador apuesta a la zona centro, apuesta que siga creciendo la zona centro, apuesta que salgamos de esto estar impostergable. Yo creo que es muy importante y esa señal es la señal de confianza que le da nuestro gobernador a todos nosotros. Así que un aplauso para él. Y me tienden un poco de lo que es la campaña. Yo hace que decía a mi amigo, vecino, compañero, Carlito, ¿qué va a ser intendente? Estoy seguro, tengo la convicción de ser intendente, aparte de lo que necesita nuestra ciudad. Pero no hay que dejar bajar los brazos, es una tarea difícil, tenemos que caminar toda la ciudad, ya lo hicimos en la campaña anterior, hablando con los vecinos, voto a voto, escuchando todas sus necesidades y todas sus inquietudes para tratar de lograr la mejor oportunidad para todos ellos. La campaña va a ser dura, haciendo corto un poco mi discurso. Quiero decirle que la campaña es dura, siempre se van a poner trabas en la rueda, a mí me corrieron el arco el sábado después del fútbol, me choqué España a hacer fútbol. Así que pensé que quedaremos y que tienen más información de hoy en el fútbol. Gracias, 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 gracias a todos. Acá está todo el movimiento popular en el Quido, que está toda la gente que piensa diferente, pero solamente pensamos en querer que Zapara sea la mejor, inclusiva y mejor para todos. Por eso está la invitación de cuatro colectoras que nos acompañan tanto al nivel provincial como al nivel Zapara. Por ahí no pensamos en ponerle algunas cosas, pero tendríamos conjunto pensando en el director de todos los zapalinos. Por eso, agradecerle, gracias por venir, por estar presente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Un proyecto... Caracupo y proyecto de la madera y vamos a trabajar con todos los campaninos. Con más... Vamos a hacer un solo equipo. Vamos a estar heredeados de una gente en provincia. También vamos a trabajar en conjunto con acción. Para que Zapala pueda tener todo lo que está haciendo falta. Y para salir la grande con todas las inversiones que necesita. Con todos los servicios que está tratando la ciudad vamos a buscar un gran área de asfalto. Un gran espacio... Que todos los espacios parten en todos los barcos que están pidiendo se haga. El tema de la limpieza. La ciudad está sucia. Vamos a demostrar que se puede. El tema de los perros. Y un montón de cosas más. Pero todos lo tenemos que hacer entre todos nosotros. Acá está el gran equipo con el que viene trabajando. No solamente con los centrales. Están acompañando con todos ustedes que son Zapala. Por eso... El día de marzo tenemos que arreglar las urnas y demostrarles que se puede trabajar luchando al vecino y entre todos los zapalinos juntos. Así que... El día de marzo de ganar arriba y arriba. ¡Muchísimas gracias! Buenas noches. A todos las noches. Todas las noches. A mi querida Zapala. La ciudad que me dio nacer. Que me dio crecer. Que me dio años hermosos en mi vida. En la cual todavía mi familia está acá. apegada, trabajando, construyendo y desarrollando para que no queden los varios. Es un orgullo y un honor para mí poder ser candidato hoy a los normadores del Movimiento Popular Mosquino. Un orgullo de tantas veces que hemos reclamado de Zafara volver a tener el lugar de una preponderancia política de la provincia, yo lo vuelvo a organizar con un candidato vicegobernador y que el 10 de marzo va a ser vicegobernador de la provincia por el trabajo que vamos a hacer todos vosotros, juntos a ustedes, para llevar adelante la propuesta del gobierno que va a estar en el momento popular Mosquino a partir del 10 de diciembre. Los invito a que soñemos juntos, que soñemos como soñamos todos estos años que Zafara pueda ser grande. El 10 de marzo esa apertura, ese sueño lo podemos lograr. Trabajemos cara a cara, vecino a vecino, llevando nuestra propuesta de gobierno. Una propuesta amplia, una propuesta abarcativa. Gracias Diego, gracias a tu equipo, gracias Héctor, gracias a tu equipo, gracias a Federico y a todo el equipo de Federico que se sumaron el día 25 de noviembre para construir esta gran propuesta para Zafara. Gracias a todas las colectoras que han entendido que Zafara se ha dado adelante no solo de las manos del gobierno popular Mosquino, sino de la representación de todos los partidos políticos que queremos que Zafara crezca, construida, mano a mano. No es que vamos a ir a recuperar el municipio, es un municipio para todos. Un municipio abierto, cara a cara, un municipio que escuche, un municipio que camine, un municipio que esté cerca, que tenga el sueño de que Zafara sea grande. Que no hay imposible, ese sueño no nos va a sacar nadie. Ese sueño lo vamos a construir nosotros el 10 de marzo con todos los votos de la lista 151 del Movimiento Popular Mosquino. De mi parte van a tener un militante más para caminar las calles de Zafara, ir a cada lugar, ir a cada baroncito que conocemos y a buscar cada otro que necesitemos para ganar el municipio de Zafara y para ser gobierno de la provincia de Neuquén. También estoy orgulloso que somos el único partido político que el día que presentamos en otras candidaturas presentamos un programa de gobierno. Un plan de gobierno de lo que vamos a hacer los otros años que siguen. Un plan de gobierno abierto, un plan de gobierno que incluya a todas las municipios, ciudades, comisiones de fomento de la provincia. Un plan de gobierno que tiene representación territorial como ningún otro partido político. A nosotros nos interesan tanto los vecinos de los biches, de Cholaca, de Quilimalá, de Chorriaca. Nosotros pusimos candidatos en toda la provincia. Esos candidatos, o sea, son intendentes. Esos candidatos representan a un pueblo. Nosotros nos escuchamos a todos. Después vienen los otros partidos políticos a decir que tienen representación territorial. Si tuviesen representación y escuchasen a los vecinos, como dicen, hubiesen puesto una cantidad de atendente en cada uno de esos lugares. Eso demuestra que en el movimiento popular poquino no hay vecinos de primera, vecinos de segunda y de tercera. Los otros partidos políticos han discriminado a 10.000 habitantes de la provincia de Nontien, no llevándonos a la propuesta política. Nosotros a esa propuesta política la acercamos a los 750.000 habitantes de nuestra provincia. Y principalmente el orgullo de ser candidato al movimiento popular poquino es que somos un partido autónomo, un partido libre y un partido independiente. Que las decisiones las tomamos en base a las urnas, como fueron el 25 de noviembre. Nuestra subordinación es solo al pueblo de Zapala y al pueblo de la provincia de Nontien. No nos vamos a subordinar a la Casa Rosada, no nos vamos a subordinar a los padres. Vamos a seguir recibiendo a la Casa Rosada y a todos los que nos ayudan. Esa autonomía que vamos a tener y la tenemos gracias a 60 años de historia en una ciudad que vio nacer esa historia. Una ciudad que tuvo la visión junto a los primeros reclutadores de crear el movimiento popular poquino. Y hoy esta ciudad viene un vicegobernador que va a ser el presidente de la legislatura para representar a todos los aparidos. Gracias. Déjenme esa fuerza para llegar. Nos necesitamos.